Hola, soy Aicitel B. Moda. Te comparto las imágenes de lo que está pasando en Quintana Roo, tras la llegada de un gigantesco tifón, el cual está arrasando con todo el estado. Inclusive el mar ya se salió e está inundando todas las calles, está inundando todas las costas. Te comparto las imágenes de lo que se está viviendo. Esto, amigos, es muy impactante. Esto no es normal. No, 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 no. Eso de ahí es una vaca muerta, ahogada. No mames. Esto. No, 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 no. ¡Veo ese carro como flota! Gracias por ver el video.